El Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la Delegación Municipal de Comercio, ha puesto en marcha una iniciativa para apoyar al sector de la hostelería local, consistente en adelantar la cena a las 8 de la tarde. Unas medidas que ya se han hecho públicas a través de las redes sociales, pero que, de momento, están también a la espera de las nuevas medidas que apruebe la Junta de Andalucía, ya que se prevé que las restricciones de movilidad nocturna se adelanten a las 10 y media de la noche.